Bueno mi gente linda, aquí estoy contento, feliz, vean, cumpliendo un añito más de vida al lado de la niña Cande, al lado de mi hija querida Nicole, aquí en la casita, juiciosito vean, ese es el regalo más grande que me puede brindar a mí, mi señora esposa Candelaria Caudadilla de Colombia, un arroz colorado, todos los años es el arroz que a mí me fascina, arroz colorado de pollo campesino con costilla y salchicha así que se los recomiendo a todos los complementados, es el regalo más sabroso que me brindan a mí este niña Cande, revuelve, 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 esa vaina mira que vaina linda, que Dios me lo bendiga, bendiciones para todos en este nuevo año y traigo un dolor, traigo un guayabo ay cantinero, sirvame un trago ay cantinero, sirvame un trago bendiciones para todos y estoy recibiendo por ahí regalitos, el que me quiera mandar por ahí una cabeza de puerco una bolsita de pimienta, un listoncito de yuca por ahí, no me choco muchas gracias, bendiciones para todos